José Emilio García Cerros, de 50 años de edad, era empresario y tenía tan solo tres días de haber retornado al país. Desconocidos, le asestaron varios impactos de bala frente a su vivienda, ubicada en el barrio El Calvario y avenida Felipe de Paz, de San Bartolomé, Perulapía, Cuscatlán. Sus familiares aseguran que no había recibido ningún tipo de amenazas. ¿Había recibido algún tipo de amenaza? No, él tenía tres días de haber venido a Estados Unidos. Solo se oyeron tres descargas. Junto a José García se encontraban dos empleados, quienes también fueron alcanzados por las balas. Uno perdió la vida en el lugar y la otra persona fue trasladada hasta un centro de salud. Si no, se ha dado un tiro en cada pierna y iba a hacer lo que iba, pero iba estable. Las autoridades desconocen el móvil de este doble crimen, pero aseguran que la zona es asediada por estructuras delictivas. Sí, se tiene conocimiento de que hay en esta zona pandillas que operan, pero como le digo, en este momento no podemos todavía determinar. En los primeros días del mes de septiembre ya se contabilizan más de 35 homicidios a nivel nacional. Aún así, las autoridades hablan de reducciones en las cifras, que solo el mes de agosto cerró con cero asesinatos en 143 municipios del país. Con imágenes de Gonzalo Tejada, este es un informe de Tatiana Funes.